Muchas personas comenzaron a burlarse de Lady Gang en redes sociales, diciendo que había subido mucho de peso. Hoy aprenderemos cuál es la diferencia entre la anorexia y la bulimia. ¡Qué pereza! Otro video sobre esa bulimia y anorexia. Todo el mundo sabe cuál es la diferencia entre uno y el otro. La persona con anorexia es la que no vomita, y la persona con bulimia es la que come mucho y vomita. Eso no es verdad. Tanto las anorexicas como las bulimicas vomitan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos trastornos? Bueno, si pusieras atención a mi video en lugar de estar criticándolo, conocerías la verdadera respuesta. ¡Wow! Un doctor en psicología que dice ¡TRANSTORNO! No se dice TRANSTORNO, se dice TRANSTORNO, pedazo de ignorante. ¿Usted sabía que el DSM-5 también habla de otros trastornos raros, como el de la pica, en que la gente se pone a comer todo lo que ve? Trastornos como esos del pica, obviamente no existen. Lady Gaga confesó que desde los 15 años sufre de anorexia y de bulimia. Y es que ella es una italiana de Nueva York. En Nueva York hay una gran colonia italiana, y está la mejor pizza de todo Estados Unidos de acuerdo a las votaciones. Esa pizza la hacen con carbón y se encuentra en Brooklyn. Si algún día pasean por Nueva York, ya saben dónde probar la mejor pizza. Las personas que sufren de anorexia nerviosa tienen una severa preocupación por la imagen de su cuerpo y tienen mucho miedo a llegar a engordar, ya que asocian el tener mucha grasa corporal con muchas cosas que no son positivas. Su ingesta de alimento va a ser muy pequeña, y en algunos casos, cuando consuma esa pequeña cantidad de alimentos, también va a buscar algún método para vomitar esas calorías. Como profesor, yo una vez tuve a un estudiante que padecía de anorexia nerviosa. No solamente se le veían los huesos de los brazos, sino que esa falta de ingesta de nutrientes llegó a afectarle su vista de forma permanente. Esta alumna era anorexica debido a que ella estaba constantemente preocupada por evitar consumir alimentos que no fueran nutritivos o que no fueran saludables. Por ejemplo, ella se fijaba en la información nutricional de una lata de atún y se daba cuenta que ese atún podía tener mercurio, así que lo evitaba. También evitaba ciertas bebidas porque tenía mucho azúcar y evitaba ciertas frituras porque tenía mucho sodio. Y en ese balance entre qué es bueno y qué es malo, por lo general ella terminaba no comiendo nada. Esa estudiante obtuvo en el examen de bachillerato de inglés a nivel nacional un 100. Y aún tengo muy guardado mi corazón cuando ella llegó hacia mí y me dijo, Gracias, profe. Algunas personas son anorexicas ya que son modelos o atletas que están rodeadas de un ambiente que les presiona constantemente a tratar de lucir delgadas. Por ejemplo, en Francia hubo una gran polémica, ya que las modelos se sentían tan presionadas a lucir delgadas que cuando llegaba el momento de salir a la pasarela se les veían las costillas. Por lo tanto, para controlar esto, las agencias de modelaje tuvieron que establecer límites. Por otro lado, tenemos a las personas que padecen de bulimia. En este caso, hablamos de personas que tienen un índice de masa corporal normal o superior a la media. Es decir, no son personas que usted fácilmente detectaría como personas que vomitan. Estas personas no parecen extremadamente delgadas. No es fácil ver las costillas ni los huesos de los brazos. Muchas personas, inclusive, podrían no darse cuenta de que son bulímicas, ya que una de las características muy comunes de la bulimia es que las personas se sienten sumamente culpables cuando tienen estos atracones de comida y por lo tanto los hacen a escondidas. Las personas con bulimia, a diferencia de las personas con anorexia, sienten que no tienen control sobre la ingesta de alimentos. Tras que la persona con anorexia puede fácilmente decir no, no, no al desayuno, al almuerzo y a la cena con tal de poder mantenerse delgadas, la persona bulímica puede pasar muchas horas sin comer, pero de un pronto a otro se va para la casa, se encierra, agarra todo lo que está en la refre y empieza a comer desesperadamente. Luego, esos atracones le producen tal sentimiento de culpa a la persona con bulimia que busca una forma de vomitar todas esas calorías. La mayor diferencia entre una persona bulímica y una persona anorexica es que mientras que la persona anorexica tiene un índice de masa corporal que está por abajo de lo saludable, que ya rayan lo preocupante de acuerdo a los índices propuestos por varias organizaciones, la persona bulímica mantiene su peso dentro de lo normal o mayor a la media del índice de masa corporal de otras personas. En lugar de echarse a morir, Lady Gaga creó en redes sociales lo que se llama revolución del cuerpo. Subió una foto en la cual ella se mostró totalmente sin maquillaje, sin pelucas y sin prácticamente ropa para enseñar cómo ella no se sentía avergonzada de su cuerpo. Algunos fans de Lady Gaga comenzaron a subir fotos para apoyarla y para apoyarse a sí mismos. Por ejemplo, una fan subió una foto de una quemadura que tenía oculta debajo de la ropa y que no le había mostrado a nadie. Yo también he tenido problemas aceptando mi propio cuerpo. Por ejemplo, mis mejillas son sumamente rojas y en el colegio me ponían un apodo sumamente homofóbico que era Heidi. Es decir, se burlaban de mí porque decían que yo era prácticamente una mujer o una chiquita con las mejillas rosaditas igual que Heidi. Además, cuando yo era muy pequeño tuve un accidente en el cual se me creó esta cicatriz la cual he tratado lo más posible de disimular pero sin embargo, cuando yo era pequeño la cicatriz era mucho más grande. Por último, Lady Gaga publicó una foto de Marilyn Monroe en la cual decía Para todas esas muchachas que se sienten feas por no tener cierta talla les recuerdo que ustedes son hermosas. La que es realmente fea es esta sociedad que juzga a las personas por la simple apariencia. Los trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia podrían estar vinculados con la disimulfia corporal pero no siempre están acompañados de la misma. En este video explico qué es la disimulfia corporal y el cómo es más común en nuestra sociedad de lo que creemos.